¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Estamos ahora en la unidad número 2, en el curso de trigonometría. Así que todos, por favor, pónganse en el tema número 1 de la unidad 2, propiedades de las razones trigonométricas. Nosotros ya hemos conocido en la unidad número 1 las razones trigonométricas. Vamos a ver acá, chicos. Hoy día solamente vamos a estudiar esta partecita, ¿ok? Razones trigonométricas recíprocas. Pero recordemos un poquito acerca de quiénes eran las razones trigonométricas. Como ya hemos estudiado anteriormente, era el seno, el coseno, tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Está bien? Bueno, chicos, entonces, miren, para nosotros sacar la razón trigonométrica seno, ¿te recuerdas cómo se sacaba el seno? Bueno, sabiendo que este es el lado A, B y C del triángulo, el seno se sacaba. Era cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Se recuerdan? Entonces era A entre C. Aquí esta vez, A entre C, ¿ok? El coseno, muchachos, ¿cómo se sacaba el coseno? ¡Ah, muy bien! Era cateto adyacente. ¿Y quién es el cateto adyacente? Este de aquí, ¿te recuerdas? Este es el cateto adyacente. No te olvides. Este es el cateto opuesto, ¿ah? ¿Ya? Y este es la hipotenusa. Bueno, el coseno era cateto adyacente, B entre C, ¿ok? La tangente, ¿cómo se calcula la tangente? Coca. ¿Se acuerdan de Coca? Coca. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Esta vez sería A entre B. ¿Se acuerdan, chicos? Y, bueno, la cotangente era la inversa de la tangente. Nada más, ¿ves? La cotangente. La secante era la inversa del coseno. Entonces, mira, si el coseno era B entre C, la secante era C entre B. Lo mismo pasa con la cotangente. Mira, si la tangente es A entre B, entonces la cotangente es B entre A. ¿Ves? La inversa. O sea, lo invierte nada más. Miren, chicos, ¿ah? Y la cosecante, ¿quién era? La inversa del seno. Entonces, si usted tiene que el seno es A entre C, la cosecante sería C entre A. ¿Ves? Entonces, por eso se le dice que son recíprocas. O también se le dice que son razones inversas. ¿Ok? Inversas. Pero veamos qué sucede, chicos, al momento de multiplicar. Miren. Bueno, vamos a multiplicar por aquí un poquito a la izquierda. Mira. ¿Qué sucede, por ejemplo, si multiplicamos el seno de alfa por la cosecante de alfa? ¿Ok? Bueno, chicos, a ver. ¿Cuánto es el seno de alfa? Según este es A entre C. ¿Ok? Y esto lo multiplicamos por la cosecante. ¿Pero la cosecante quién es? C entre A. ¿Ok? Bueno, C con C se cancela, chicos. Y A con A también se va a cancelar. ¿Está bien? ¿Y cuánto nos queda? Uno. ¿Se da cuenta? Entonces, mira. El seno de un ángulo por la cosecante, el mismo ángulo, siempre. Este producto, chicos, ¿cuánto nos va a dar, chicos? A. La unidad. ¿Se da cuenta? La unidad. Lo mismo pasa con el coseno. Miren, chicos. O sea, el coseno de alfa por la cosecante de alfa. ¿Está bien? A ver. ¿Quién es el coseno? B entre C. ¿Y quién es la cosecante? C entre B. Chicos, ¿podemos cancelar o no podemos cancelar? Si no, mira. C con C se cancela y también B con B también se va. ¿Y cuánto te queda? Uno. Así que el coseno de un ángulo por la cosecante, el mismo ángulo, también, jóvenes, siempre nos va a dar la unidad. Y, finalmente, muchachos, con la tangente. Miren. La tangente de alfa por la cotangente de alfa, jóvenes, a ver, vamos a ver cuánto nos da. Acá la tangente es A entre B y la cotangente es B entre A. Entonces, mira, B con B se cancela, chicos, y A con A también se cancela. ¿Y cuánto nos queda? Nos queda uno. ¿Ok, chicos? Nos queda uno. Entonces, la tangente de un ángulo por la cotangente del mismo ángulo, chicos, nos da la unidad. Es de ahí, chicos, que sale esta propiedad que ustedes tienen acá. ¿Se dan cuenta? Mira, ¿ves? Esta de aquí, muchachos. ¿Ven esta de acá? ¿Ven esta propiedad? Aquí está, ¿ves? ¿Qué se cumple? Aquí, miren, que el seno de un ángulo por la cosecante de un ángulo siempre te tiene que dar la unidad. El coseno de alfa de un ángulo por la secante del mismo ángulo también es igual a 1. La tangente de alfa por la cotangente de alfa es igual, chicos, también a la unidad. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto, ¿ya? Porque el día de hoy vamos a estudiar justamente solamente esta partecita, no más, muchachos, ¿ya? Vamos aquí. Aquí lo tenemos. Miren, chicos, ya. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que sucede. Atención, atención, por favor, mira. Por ejemplo, el seno, por ejemplo, de 20, ¿ok? De 20 grados. ¿Por quién? Por la cosecante de 20. ¿Tiene que ser igual a cuánto? A 1. ¿Listo, es? El seno de un ángulo por la cosecante del mismo ángulo tiene que ser igual a 1. ¿Eso es lo que pasa? Otro ejemplo, ¿quieres? Por ejemplo, a ver si me ocurre, pues. Entonces, el seno de 70, ¿por quién? Por la cosecante de 70. También, ¿cuánto tiene que ser? 1. ¡Qué sencillo, muchachos! Vamos con este de aquí, mira, con el coseno. A ver. Bueno, a ver si me ocurre, pues. El coseno de 5 grados, ¿por quién? Por la secante de 5 grados. Ah, bueno. Coseno por la secante del mismo ángulo tiene que ser igual a cuánto? A 1, ¿ves? Vamos a ver otro ángulo, a ver qué ángulo quieres. 80, 80, 80, ¿está bien? 80, mira, el coseno de 80 por la secante de 80. ¿Cuánto tiene que ser esto, jóvenes? A 1, ¿ves? ¿Ves? Qué sencillo, ¿ves? Y la última, a ver, chicos, la tangente de alfa por la cotangente. Ah, a ver, la tangente sería, entonces, la tangente de un ángulo, ¿qué? ¿Qué se me ocurre? ¿Se me ocurre 13 grados? Ahí está, ¿ves? Por la cotangente del mismo ángulo, en este caso, de 13 grados, también tiene que ser igual ¿a cuánto? A 1, ¿ven, jóvenes? ¿O quieres otro? A ver, vamos a ver otro. Mira, la tangente, a ver, ¿de quién? De 37, ¿está bien? ¿Por quién? Por la cotangente de 37. También tiene que ser ¿cuánto, jóvenes? A 1. Entonces, por favor, no se olviden de esto, muchachos, ¿ok? Es muy importante, ¿ya? Siempre eso te va a dar, jóvenes, 1, chicos, ¿ya? A ver, miren, un pequeño ejercicio, mira, si me ocurre, a ver, jóvenes, mira, por ejemplo, el seno de 15 por la cosecante de 15, ¿está bien? Más el coseno de 40 por la secante de 40. ¿Cuánto sería toda esta expresión? Ah, bueno, pero, profesor, yo me recuerdo, mira, que el seno de 15 por la cosecante de 15, ¿cuánto viene a ser? 1. Más el coseno de 40 por la secante de 40, ¿cuánto viene a ser? 1. Y 1 más 1, ¿cuánto viene a ser, muchachos? 2. ¿Ves? Listo, y se acabó el ejercicio, ¿te das cuenta? Algo, pero muy, pero muy fácil. Pero, chicos, también algo que nosotros debemos saber es lo siguiente, miren, muchas veces a ustedes les van a entregar ángulos diferentes, miren, no te olvides, por favor, acá todavía estoy enfocando, no, la propiedad, miren, cuando ustedes, por ejemplo, le dan el seno de alfa por la cosecante de teta, y si este producto, el seno por la cosecante, es igual a 1, ¿es por qué?, porque alfa tiene que ser igual a teta, ¿se dan cuenta?, no hay otra posibilidad. Profe, una pregunta, ¿y si el coseno de alfa por la secante de teta es igual a 1? Ah, es también porque alfa es igual a teta. Profe, una pregunta, ¿y si la tangente de alfa por la cotangente de teta es igual a 1? Ah, joven, ¿cuándo la tangente por la cotangente es igual a 1? ¿Cuándo esos dos ángulos, cómo tienen que ser, chicos? Iguales, entonces, en cada uno de los casos, ¿qué se tiene que cumplir? Que alfa tiene que ser igual a quién, chicos, a teta, por favor, no se olviden eso, ¿ya? ¿Quieres un ejemplo? A ver, mira, vamos a multar, miren, chicos, y ahora sí, un ejemplito por acá al costadito, a ver, miren, chicos, bueno, rápido nomás, mira, rápido, rápido, se me ocurre, mira, se me ocurre, se me ocurre, se me ocurre, mira, la primera, vamos con la primera, miren, chicos, a ver, se ocurre que el seno de 2x por la cosecante de 40 es igual a 1. Ah, ya, entonces, profesor, el seno por la cosecante es igual a 1. ¿Cuándo se cumple eso? ¿Cuándo estos dos ángulos, cómo tienen que ser? Iguales. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Igualamos, 2x tiene que ser igual a 40. El 2 pasa a dividir y te queda que x es igual a 40 entre 2. Entonces, muchachos, x te queda, ¿cuánto? 40 entre 2, ¿cuánto viene a ser? 20. ¿Ven? Y listo, se acabó. Entonces, tengo que trabajar con eso. Uno, uno más, uno más. Ya, ya, chicos, miren, uno más, uno más, mira, mira, uno más. Ahí, para que no se vaya ahí la pantallita. Entonces, a ver, ¿qué tal si con el segundo se me ocurre? A ver, con este, con este, ¿ya? A ver, se me ocurre, pues, que el coseno de 4x, ¿está bien? Por la secante de 60, ¿ya? Es igual a 1. Ah, entonces, chicos, ¿qué se cumple? Mira, se cumple que el coseno por la secante es igual a 1 cuando los ángulos tienen que ser iguales. O sea, 4x tiene que ser igual a cuánto a 60. Perfecto. Entonces, chicos, colocamos 4x es igual a 60. x sería igual a cuánto a 60 entre 4. Entonces, jóvenes, 60 entre 4 te queda cuánto? 15. Listo, muchachos, y se acabó el ejercicio. ¿Está bien? Entonces, vamos a practicar, jóvenes, por aquí, por la parte inferior, mira, donde dice, desarrolla tus capacidades. Si quieres, lo copias en el libro. Mira, es algo muy sencillo, mira. Ah, ya, vea. Veamos, mira. Se cumple lo siguiente, que el coseno por la secante es igual a 1. Ah, ¿cuándo se cumple que el coseno por la secante, chicos, es igual a 1? Cuando estos dos ángulos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Entonces, ¿qué se cumple? Que 3x tiene que ser igual a cuánto? A x más 40. Si recuerdan ustedes, este x tiene que pasar al primer miembro con signo cambiado. Entonces, te queda 3x menos x es igual a cuánto, chicos? O sea, a 40. Bueno, 3x menos x, ¿cuánto viene a ser? 2x es igual a 40. El 2 pasa a dividir y te queda 40 entre 2. Y 40 entre 2, ¿cuánto nos queda, chicos? 20. Listo. Y se acabó, ¿ves? Vamos con el otro que está acá al costadito, que también parece que es muy sencillo, ¿ok? Vamos con eso, chicos, a ver. ¿Qué se cumple aquí? Mira, hay a x sabiendo que la tangente por la cotangente es igual a 1. Ah, profesor, a ver, a ver, a ver cómo era. Mira, si la tangente por la cotangente es igual a 1, Entonces, estos dos ángulos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Bueno, si son iguales, ¿qué se cumple? Que 15x tiene que ser igual a cuánto, chicos? A 30, ¿ves? Chicos, el 15 pasa a dividir, ¿cierto? Y te quedaría 30 entre 15. Y 30 entre 15, ¿cuánto viene a ser? 2. ¿Está bien? Bueno, 2. Listo, jones, x te sale 2. Y se acabó el ejercicio. Vamos a ir, vamos a la siguiente página. Bueno, muchachos, acá ustedes tienen unas aplicaciones, ¿no? Que esto debe estar en el libro de actividades, ¿ya? Y entonces, mira, acá también aplica, ¿no? Seno por cosecante es igual a 1. Entonces, 77 es igual a x menos 8. Luego despeja x y te sale 85, ¿no? Entonces, acá también en el ejemplo 2 también pasa a los 7. Mira, la tangente por la cotangente es igual a 1. ¿Cuándo? Cuando estos dos ángulos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. ¿Listo? Y va a igualar, pues, 5x menos 10. Ahí está, ¿ves? ¿Es igual a quién? A 3x más 6. Y él resuelve esta ecuación, ¿no? El libro, en este caso, ¿no? Y x te sale 8. ¿Ven, chicos? Así de sencillo nomás. ¿Qué tal si nosotros vamos a resolver los problemitas? A ver, los problemitas que tenemos aquí. Y a ver, vamos a ver acá. Mira, muchachos, qué sencillo. Yo te voy a dejar algunos problemas también un poquito parecidos. Mira. La número 5, por ejemplo. Mira, la número 5, ¿ya? Nos dicen hay x, sabiendo que tangente de x menos 24 por cotangente de 60 menos x es igual a 1. Ah, pero usted sabe que la tangente por la cotangente es igual a 1. ¿Cuándo? ¿Cuándo es igual a 1, muchachos? Cuando estos dos ángulos, ¿cómo tienen que ser, chicos? O sea, ¿cómo tienen que ser? ¿Cómo tienen que ser? Muy bien, jóvenes. Tienen que ser iguales. ¿Ok? Entonces, ahora sí, a ver, lo colocamos. Esto lo puedes copiar en tu libro, no te olvides. Lo puedes copiar. Entonces, tenemos que x menos 24 es igual a 60 menos menos x. ¿Correcto? Bueno, chicos, este menos x puede pasar al segundo miembro con signo cambiado. Y todo este menos 24 pasa al segundo miembro también con signo cambiado. Bueno, ¿qué nos queda? A ver, te queda este x de acá, este de acá, este de acá, este de acá, x. Ahí está. El menos x pasa con signo cambiado más x. Y te queda 60. Pero el menos 24 pasa con signo cambiado al otro lado, con más 24. Y x más x te queda 2x. 60 más 24. Jóvenes, este es 84. Y finalmente, jóvenes, x es igual a 84 entre 2. ¿Ok, jóvenes? Entonces, jóvenes, x es igual a 84 entre 2. ¿Cuánto viene a ser? 42. ¿Se cuenta? Bueno, entonces marcamos la clave. Y la clave sería la D. Vamos a la siguiente página. Y en la siguiente página vamos a resolver la 6, la 7 y la 8. ¿Está bien? Voy a agrandar un poquito. Ahí para que sea un poquito mejor, chicos. Y todavía lo tenemos. Creo que es suficiente con eso. Mira. La 6 y la 7. Mira. Bueno, si te dicen lo siguiente otra vez. El seno por la cosecante es igual a 1. ¿Cuándo? Cuando estos dos ángulos. ¿Cómo tienen que ser esos ángulos con esa? Igual. Mira, qué sencillo, por Dios. O sea, muy sencillo. Entonces, tenemos que 4x es igual a quién? A x más 30. ¿Está bien? Chicos, este x viene al primer miembro con signo cambiado. O sea, 4x menos x vendría, ¿cierto? Y este es igual a cuánto, chicos? A 30. 4x menos x. ¿Cuánto viene a ese, chicos? 3x es igual a 30. El 3 va a pasar a dividir, muchachos. Y te queda 30 entre 3. Bueno, eso ya es muy sencillo. 30 entre 3 nos da cuánto, jóvenes? 10. ¿Ok? Y la clave sería la E. ¿Ven, chicos? Qué fácil, ¿no? En realidad es muy sencillo. Muy sencillo. Pero siempre con tu formulita o identidades también se le dice, ¿ya, chicos? Al costadito siempre, ¿ya? Mira, el coseno por la secante es igual a 1. Ah, ¿cuándo el coseno por la secante es igual a 1? Cuando estos dos ángulos, ¿cómo vienen a ser esos dos ángulos, chicos? A iguales. ¿Ok, jóvenes? Iguales. Muy bien, entonces tenemos que 3x más 1 es igual a cuánto? A 5x menos 49. ¿Ok? Mira, convenientemente, muchachos, el 3x lo voy a pasar al segundo miembro con signo cambiado. Y este menos 49 lo pasaré al primer miembro también con signo cambiado. ¿Está bien? Mira, acá tengo el 1. Ahí está, chicos, el 1. Mira, el 1. El menos 49 viene con más 49. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Te viene 5x, pero acá tenemos el más 3x. Y bueno, pasa al segundo miembro con signo cambiado. 1 más 49, chicos, es 50. Y 5x menos 3x, ¿cuánto viene a ser? 2x. El 2 pasa a dividir. Mira, así pasa a dividir, chicos. Eso. Muy bien, ¿ok? Y bueno, jóvenes, acá te queda que 50 entre 2. ¿Cuánto viene a ser 50 entre 2, chicos? 25. Perfecto, ¿ok? Listo. Y esa es la respuesta. Marcamos la respuesta, ¿eh? Listo, jóvenes. Y se acabó el problemita, ¿ya? Bueno, chicos, aquí en la número 8 nos piden de muestre, ¿no? Pero esto ya está justamente en la primera página que hemos resuelto, ¿no? ¿Qué te dice? Mira, demuestra que el seno de alfa por la cosecante de alfa es igual a 1. A ver, vamos a hacer, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer la premisa A. ¿Cuánto viene a ser el seno de alfa? A ver, sería cateto opuesto. No, este es el cateto opuesto. No te olvides. Vamos a poner, ya, este es el cateto adyacente. Y esto aquí viene, chicos, la hipote, la hipotenusa, ¿ok? A ver, ¿cómo se calcula el seno de alfa? Cateto opuesto sería A. Ok, y tajones, sería A entre la hipotenusa C. Por la cosecante. La cosecante, ¿cómo se calcula? Hipotenusa sobre cateto opuesto sería C sobre E. ¿Y esto cuánto viene a ser con C? Con C se cancela, A con A se cancela, ¿y te queda cuánto? Uno, listo, ya está demostrado, ¿ves? Suficiente con eso, ¿no? B. A ver, la B que dice, cotangente por la tangente. ¿Quién es la cotangente, chicos? O sea, la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. O sea, sería B entre A por la tangente. Pero la tangente, ¿quién es? Coca. La tangente es Coca. Sería A sobre B. ¿Ves? Y bueno, A con A se cancela, B arriba, B abajo. Bueno, en realidad en el numerador, en el denominador, ¿no, chicos? Se cancela y te queda uno. ¿Ves? Listo, ya está demostrado, ¿eh? Con ese, a ver, que te piden el coseno. Pero el coseno, ¿cómo se calcula? Cateto adyacente sobre hipotenusa, que sería B entre C. ¿Por quién? Por la secante. ¿Ok? Ah, perdón. Pero en este caso me están pidiendo aquí, chicos. O sea, disculpen, disculpen. Me están pidiendo en este caso de teta. ¿Ok? Para C nos están pidiendo, chicos, de teta, de teta. Pero para teta, sería el cateto opuesto. Es que está acá al costadito, sería el cateto adyacente. Y este sería la... Bueno, ni hablar. Bueno, este sigue siendo la hipotenusa. Bueno, chicos, a ver. Ya me estoy equivocando. ¿Ya ves? Entonces, el coseno, ¿quién es el coseno? Sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Sería A sobre C por la secante. Pero la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, que sería C sobre A. Listo, jóvenes. Entonces, mira, C por C se cancela. A con A, C, A. Y te queda uno. Listo, ¿no? Y en todo bueno, efectivamente, nos da uno, muchachos. ¿Ya, chicos? Bueno, jóvenes, entonces, ahora lo que ustedes tienen que hacer es trabajar. Es muy parecido a lo que te voy a dejar. Por favor, miren. Yo te voy a dejar aquí, miren. En este practiquemos. No sé si ustedes se llegan a ubicar. Ahí está. Te lo estoy entregando, jóvenes, ahí en la plataforma. Y ahí se practiquemos. Ustedes van a hacer. La número uno, en realidad, pues, que es para completar. Pues, chicos, es elemental esto, ¿ya? La número uno. La número tres. La siete, ¿ok? Uno, tres, siete. A ver, nada más tenemos en esta página. Así que anda marcando, por favor. Uno, la tres y la siete, ¿ok? Uno, tres, siete, ¿ya? Aquí tenemos la doce, la trece, la catorce, ¿ok? Y la veintiuno. Está bien. Con esto ya vamos siete, ¿ya? Porque en la página anterior íbamos tres. Ya con estos cuatro más son siete. Bien, chicos. Y en la última página tenemos tres más. La veintidós, la veinticinco y la veintiséis. Que son, chicos, pero similar a lo que hemos hecho, ¿ok? Todo se trata de eso nomás, de lo que hemos visto hace un momento nomás. De eso nomás. Eso nomás tienen que aplicar nomás, muchachos. Bien, chicos. Entonces, por favor, son diez ejercicios y me lo tienen que presentar en esta hora. No te olvides. Una vez que termine de ver el video, yo les voy a ayudar. Yo los voy a orientar para que ustedes puedan desarrollar estos ejercicios. ¿Está bien, chicos? Pero eso sí, son diez. Así que vamos a practicar.